y nos acompañan hoy el intendente Jaime Humberto Vélez Franco y también Javier Saldarriaga Montoya, ellos son integrantes de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. ¿Cómo están? Y bienvenidos a Quédate en Casa con TM. Juan Pablo, muy bien, muchas gracias, muy contentos de estar compartiendo con ustedes en ese bonito programa y con todas las familias que venden en Medellín. Juan Pablo, un gusto estar acá en el programa con ustedes, ayer Saldarriaga. Muy bien, qué rico entonces Javier, Jaime, que estén ahí juntos para acompañarnos y frente a lo que ya entonces nos mencionaba Juliana, hay mucho, mucho de lo que podemos hablar frente al servicio que ustedes están prestando, pero comencemos con algo sencillo, ¿qué es el programa Abre Tus Ojos? Bueno, Juan Pablo, les contamos, el programa Abre Tus Ojos es el programa Bandera que tiene la Policía Nacional bajo la Dirección de Protección y Servicios Especiales y el Grupo Infancia y Adolescencia. Es un programa con unas temáticas diseñado para orientar a toda la comunidad, desde niños hasta adultos mayores, sobre cómo se debe promover y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este programa tiene temáticas como es prevención al suicidio, prevención del embarazo en adolescentes, prevención al maltrato infantil, violencia intrafamiliar, prevención al consumo de sustancias psicoactivas, pero también de las temáticas que estamos trabajando hoy en día, Juan Pablo, que son muy vitales, recordar a la comunidad, tiene prevención al abuso sexual, prevención a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, prevención a la violencia de género, violencia intrafamiliar, y prevención también o el uso responsable del internet y las redes sociales. Muy bien, Jaime, en estos momentos que estamos en cuarentena, ¿cómo es el modo de operar de esta estrategia? ¿Qué están haciendo? Bueno, nosotros, Juan Pablo, estamos diseñando diferentes programas, lo estamos haciendo por las redes sociales, precisamente como es Facebook, Instagram, en YouTube, estamos subiendo videos, por ejemplo, lo que es nuestra página de Facebook en arroba protección penal, tenemos Policía Medellín, tenemos también Policía Nacional de los Colombianos, páginas donde las personas pueden ingresar y ver videos que están realizando los diferentes policías para prevenir cualquier forma de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estamos diseñando estrategias como son obras de teatro, obras de títeres, canciones, estamos yendo también a las mismas comunidades, sobre todo a los lugares donde son, por ejemplo, propiedad horizontal para evitar que las personas salgan y podamos llevarle ese mensaje a todas las comunidades, perifoneo, es muy constante el perifoneo, estamos también dándole charlas a la comunidad por medio de las redes sociales y estas plataformas virtuales para que toda la comunidad esté enterada. El mensaje es muy importante, nosotros queremos prevenir, Juan Pablo, que nadie, por favor, nadie siga vulnerando a los niños en ningún tema de violencia. Muy bien, y de eso vamos a hablar en breve, ya que Andrés Rengifo en el estudio también tiene una pregunta para hacerles a ustedes. Juanpa, gracias, sí, porque de verdad que es una estrategia muy amplia, pero yo quisiera que en este segmento nos explicaran un poquito más sobre un punto muy, muy importante y acorde con la cuarentena, el grooming, ciberacoso, como lo quieran llamar, o de pronto esa explotación que se puede dar a los niños, jóvenes, a los más pequeñitos mediante las redes sociales. Resulta que en este espacio creo que sería muy importante que ahora que los papás están en la casa con la cuarentena, tuvieran esa información y cómo llegar a los niños de una manera adecuada, pues porque obviamente todos están utilizando los computadores para su formación en este momento, es la herramienta que tienen para educarse, para formarse, pero también en esos espacios libres donde son más vulnerables para que sean acosados sexualmente. Entonces, ¿cómo puede intervenir un papá de una manera estratégica, sin ser muy invasivo, de hacerlo de la mejor manera, pues que obviamente le enseñe a sus hijos o esté pendiente de lo que está haciendo en sus redes sociales, sin ocasionar problemas, pues también obviamente prevención de esa explotación que podría darse por redes sociales? Claro que sí, Andrés, de hecho, la estrategia que nosotros realizamos también va muy articulada con la unidad de delitos informáticos de la CIGI, y antes de responder claramente la pregunta, para que no se me vaya a saltar de pronto este paso, yo le pido a todas las familias que descarguen en sus computadores, en su table, la aplicación del CAI virtual de la Policía Nacional, una herramienta que les va a ser muy útil y los va a orientar para prevenir todo este tipo de delitos. Ahora sí, vamos allá, Andrés, lo que nos preguntabas, el tema del grooming, algo muy delicado y que nos parece que todos los padres lo deben de saber, adultos de diferentes edades que se hacen pasar por niños, por niñas, por adolescentes, crean un falso perfil, lo suben a las redes sociales, agregan a los niños y comienzan a extraer información. Esta información puede ser con fines sexuales, pero también puede ser con fines de extorsión, de hurto, de trata de personas. O sea, la finalidad de estas redes realmente son enormes y en materia de delitos los niños corren mucho riesgo. Por eso es que todos los padres, y lo decía la Corte Constitucional, que no es solo un derecho que los padres tienen de revisar esas redes de sus hijos menores de edad, sino que es un deber revisarlo. O sea, deben hacerlo porque ellos son los garantes en primera medida y son los primeros llamados a responder por el que esos niños, niñas, adolescentes se encuentren bien. Por eso las familias deben estar supervisando estas redes constantemente. Estos adultos pueden solicitar información de cuentas bancarias, pueden solicitarle a los niños el número de su residencia, puede solicitarle a los niños dónde trabajan sus padres, dónde estudian ellos, qué lugares frecuentan. Entonces, el riesgo es muy constante, por eso es que los padres deben supervisar las redes constantemente. También el tema del sexting, que lo mencionábamos Andrés, y sucede mucho, sobre todo en los adolescentes, se nos presenta más este caso. Los jóvenes, las jóvenes, se toman un video con el fin de enviárselo a sus parejas, sus novios, sus novias, y esos videos se filtran en las redes y se comienzan a compartir, generando obviamente unos daños irreversibles en el aspecto psicológico de la persona. Entonces, por eso es que nosotros también le decimos a los jóvenes, cuidado con lo que subimos a las redes. Recuerden que, por ejemplo, WhatsApp es una red social y es muy proclive a que pueda llegar a ser objeto de los cibernautas que puedan extraer información de allí, los que realizan este tipo de delitos y puedan filtrar este tipo de información. Con el tema de los niños y las niñas también, nosotros a los papás les recalcamos mucho, a veces creemos que es algo muy natural tomarle una foto al niño desnudo cuando lo estoy bañando. El problema es que estas foticos están apareciendo en esa red de los que manejan el tema de la pornografía infantil. Entonces, es muy delicado. Una pregunta que les tengo y pues porque el tema abarcamos muchos, porque son muchos los frentes de acción que ustedes tienen. Pero, ¿qué acciones concretas tomar frente a esta prevención del uso de los datos, de la explotación sexual a través de redes y todo esto que conlleva, que nos han mencionado? Bueno, Andrés, el CAI virtual es una buena herramienta. Tenemos también ahí la página a denunciar de la fiscalía y la policía, que también es una herramienta que pueden descargar los padres. Muy ágil. Otra, la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación, que en estos momentos está atendiendo también a toda la comunidad para esta clase de delitos. La línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que también está recepcionando denuncias de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y otro tema, muchos de los padres a veces desconocen lo que es el uso de estas herramientas virtuales, de estos programas y también a veces desconocen, por ejemplo, que los mismos equipos de cómputo traen un control parental. Cuando los padres desconocen este tipo de modalidades, yo les aconsejo, si yo a mi hijo, niño, niña, le estoy regalando un equipo de estos, pues es vital que uno se gaste los 50, 100 mil pesos más, le pague a un técnico para que empiece a bloquearle estas páginas donde los niños y las niñas puedan ingresar y también para que les dé herramientas para la vigilancia y supervisión de las redes sociales. Perfecto. Jaime, Javier, creo que ustedes tienen preparado algo a través de las redes sociales. Hemos visto el talento actoral, musical y demás que ustedes tienen. ¿Qué nos quisieran compartir de pronto en esta tarde? Sí, queremos cantarles una canción muy bonita que se llama Nuevo Amanecer para prevenir el abuso y la explotación sensual de niños y niñas y adolescentes. Adelante, entonces, escuchemos este Nuevo Amanecer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Jaime, Javier, muchísimas gracias por compartirnos este buen mensaje, un mensaje de amor, que realmente sea un nuevo maracer para todas nuestras familias, para todos los que estamos viviendo momentos difíciles. Muchísimas gracias por quedarte en casa con TM, oficiales. Juan Pablo, Andrés, muchísimas gracias a ustedes por este espacio en Telemedina, a todas las familias, decirles Dios los bendiga, estamos con ustedes, seguiremos trabajando por su seguridad, y recuerden, somos uno, somos todos. Hasta luego, hasta una próxima, que estén muy bien. Y bueno, Andrés y Yula, ¿cómo la vieron? ¿Qué tal este mensaje que nos ha dejado la Policía Nacional de estar más alerta, de estar más pendientes del cuidado de nuestros hijos para evitar así el cesting, el grooming y cualquier, cualquier, cualquier abuso que se pueda presentar? Bueno, le cuento que me pareció, primero, importantísimo el mensaje que nos dejan. Y segundo, que tan bueno saber que nuestra policía también se está como metiendo un poquito más con los niños, haciendo tantas estrategias, miremos lo que hasta rapearon, pues, eso creo que es muy, muy, muy valioso saber por dónde pueden llegarle de diferentes maneras a los pelados con toda esa información, que es muy importante para el autocuidado. Es admirable, admirable lo que hace la policía en cuanto a, muchos no podríamos traer unos mariachis, pero ellos se valen del talento que tiene la institución para, listo, los mariachis no pueden venir aquí como, pero ellos que sí tienen el autocuidado y toda la bioseguridad, lo hacen y le sacan adelante el talento que tienen y por eso nos comparten campañas tan bonitas como esta. Yo tengo que compartirles a ustedes algo y es un soldadito, ya que estamos, mencionamos a la policía, hoy traigo un soldadito que imagínense, le faltaba una patica. No, ¿y por qué? Porque no había suficiente plomo para construirlo. Este es el cuento del soldadito de plomo que les quiero compartir en esto que se llama un cuento de buenas noches para que le vean la enseñanza tan bonita y puedan compartir esto con sus hijos y sus familias. ¿Están listos para una gran historia de amor? Hoy leeremos un cuento del libro Los más bellos cuentos de Andersen del Grupo Clasa. El cuento de hoy será El soldadito de plomo con las ilustraciones de Valentina Moscón. Había una vez un niño que recibió como regalo una caja de soldaditos de plomo. Eran todos estupendos, pero a uno de ellos le faltaba una pierna, quizá porque no hubo bastante plomo para completarlo. Sin embargo, era el preferido del niño porque estaba firme y orgulloso como el cañón de su bayoneta. La caja de soldaditos estaba apoyada al lado de un maravilloso castillo de cartón pintado con una escalinata de hierro forjado y plantas coloridas que parecían de verdad. A la entrada del castillo había una graciosa bailarina con rizos dorados. Ella también era de cartón y hacía equilibrio sobre la punta de un pie. Mantenía su otra pierna levantada y oculta bajo un amplio tutú. Cuando el soldadito la vio, creyó que ella también tenía solo una pierna y se enamoró perdidamente. Has encendido en mi corazón la gran llama del amor. Incluso sin una piernecita para mí, eres la más perfecta. A la medianoche, cuando todos dormían, los juguetes tomaron vida y comenzaron a corretear por la habitación. El soldadito con una sola pierna salió de la caja junto a sus compañeros. Marcharon en fila india, pero él se detuvo a mirar a la bailarina con ojos llenos de amor. Ella respondió a sus miradas con sonrisas. Ella también lo amaba. A la mañana siguiente, al verlo fuera de la caja, el niño tomó al soldadito y lo posó sobre el marco de la ventana. Entonces, un repentino viento lo hizo caer hasta la concurrida calle. Unas gotas de lluvia, grandes como balas de cañón, golpearon al soldadito y en la alcantarilla comenzó a acumularse el agua turbia. El niño corrió afuera para buscarlo, pero tras las carrozas y la gente no le permitían verlo. Desesperado, volvió a su casa llorando por la pérdida de su soldadito favorito. Unos niños encontraron al soldadito y decidieron hacerlo navegar por el canal al bordo de un barquito de papel. El agua turbulenta lo arrastró dentro de la alcantarilla. En la negra y maloliente oscuridad, el soldadito recordó a su amada. Esta alcantarilla me da miedo, pero no apagará la llama de mi amor. Finalmente, el recorrido de la tubería terminó en el campo. La corriente lo arrastró hasta un lago y el soldadito nadó a la perfección. Pero cuando comenzó a hundirse, un gran pez lo confundió con un bocado suculento y se lo tragó. La casualidad quiso que un pescador atrapara al pez y lo vendiera a la cocinera que trabajaba para la familia del niño que lo había perdido. La mujer lo abrió para limpiarlo y reconoció al soldadito de plomo. El niño se puso feliz por volver a tener a su juguete preferido y emocionado, lo llevó a la habitación. Las miradas de la bailarina y del soldadito se cruzaron y los dos intercambiaron una dulce sonrisa. Pero cuando el niño se dio cuenta de que el soldadito olía a pescado y tenía la pintura descascarada, gritó, ¡Buah! ¡Ya no lo quiero! Y lo arrojó al fuego de la chimenea. Frente a los ojos de la bailarina, el soldadito comenzó a derretirse. Justo en ese momento, una ráfaga de viento atravesó la habitación y se llevó flotando a la bailarina, que cayó ligera sobre el fuego, haciendo una pirueta. Así, el soldadito y la bailarina se unieron en un ardiente abrazo y desde entonces nadie pudo separarlos. Este cuento nos deja múltiples enseñanzas, comenzando con la tristeza que nos puede haber generado la historia. Es válido sentirnos tristes, pero también aprendemos sobre la valentía, el tesón, la autoestima y, sobre todo, del amor, que es el vínculo perfecto. Espero que les haya gustado esta historia. Muy buenas noches. ¡Gracias!